Bueno, gracias por estar acá, de verdad. Si llegas hasta aquí es porque te gusta esto, tanto como a mí. Estoy tremendamente agradecido de poder hacer esto, así que gracias. Te quiero decir todo lo que hay para Patreon. Sof, por favor, ayúdame. ¿Con qué empezamos? Créditos al final del episodio. Créditos, te quiero presentar. ¿Cómo funcionan? Te quiero presentar. ¿Te presentas tú? Bueno, Juan, me estás obligando a hacer algo. Pero lo voy a hacer porque Patreon es importante para mí. Entonces, cuéntales a tus Patreons cómo funcionan los créditos al final del episodio. Vamos a ver, lo digo yo o lo dices tú. Tú, tú, tú. Ok. Bueno, la idea es que tipo películas, ya saben, al final de cada episodio van a salir una lista de créditos con sus nombres. Cosa que me gusta más porque siento que son más parte de la cosa. ¿Y la preventa que tenemos más? Preventa cuando tengamos eventos en vivo, de encubierto. ¿Cómo funcionan? Los eventos en vivo. Esta cosa tipo teatro que me encantaría poder hacerlo muy, muy, muy pronto. La preventa obviamente va a ser para ustedes. Va a ser lo mismo el episodio con gente en vivo. Espero que la mayoría de esa gente sean ustedes. Sería muy especial. Especialísimo. Y acceso a ver los episodios un día antes, pero eso no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Platicar contigo en vivo, ¿no? Ser parte de encubierto. Ser parte de encubierto. ¿Cómo funciona? Tenemos unas preguntas y respuestas. Sí. Sesiones en vivo. Todavía no sé cómo hacerlo bien, pero ¿cómo lo visualizas tú? Ponemos una pantalla acá, como lo que teníamos en los episodios de la temporada 1. ¿Se acuerdan? Como cuando Michelle Brown vino, pero no vino físicamente. Ahí está. Michelle, David, Nacho. Veamos un par por ahí. Exacto. Yo lo siento igual. Siento que están acá. Así que ponemos literal una pantalla enorme, ponemos su cara ahí. La idea es dar un par de minutos a cada persona para que puedan hacer sus preguntas, yo responderlas. Ya estoy ayudando de pensar en qué me van a preguntar. Son muchas personas las que estarían en el encubierto al mismo tiempo. Se puede preguntar lo que sea, no hay ningún límite de nada. Y tú puedes responder lo que quieras. Y eso es lo lindo también, que sea cerrado, ¿no? Exacto. Y eso es lo lindo de esta comunidad. Bueno, entonces vamos a estar grabando eso, que eso es mi parte preferida. Porque, a ver, mi sensación, ves, le da un poquito lo que me pasa a mí. Al hacerlo acá, sí está la presencia de una persona. Exacto. El que escucha, está acá. Digo que esto es de a tres, ¿no? Pero el tema de verlos ahí y que el invitado sea esta persona o la invitada, lo hace más especial. Porque siento que nos sigue y quiero saber qué opinan, qué tienen para apuntar. Sí, exacto. Hay preguntas que a veces no te pueden hacer a través de las diferentes plataformas o en YouTube, pero si están en vivo, pues es mucho más dinámico. Tal cual. Bueno, entonces, eso, el Patreon, hasta ahí tenemos off, ¿no? Sí, eso es todo. Por ahora eso es todo y eso es mucho y me encanta. Pero bueno, de verdad, lo quiero agradecer tremendamente, tremendamente por el apoyo. Gracias, gracias. Yo, particularmente, quiero seguir haciendo esto bastante tiempo más. Está increíble encubierto. Qué lindo. Fue una linda sorpresa, ¿no? Pensé que lo iba a disfrutar tanto y que me iba a ayudar tanto. Así que, y recibí lindos mensajes de parte de muchos países, cosa que me sorprendió y de cosas muy puntuales, de cómo le ayuda a la gente, sea una relación, sea de pareja, de padre, de hijo, de algo, del libro, de esto, del otro, que ni siquiera yo lo he visto de esa manera. Y es algo hermoso porque es lo que a mí me pasa cuando yo mismo consumo un podcast. Entonces, que tenga ese efecto en ustedes es el propósito. Gracias por el apoyo, de verdad. Sof, ¿te quieres pedir? Sofía es la productora de todo esto. Entonces, Sof, ciérralo. Mándale saludos, dile que gracias. Muchas gracias a todas las personas que siguen encubierto. Estamos muy contentos y contentas de hacerlo y esperamos que la comunidad se haga más grande, ¿no? Es lo importante. Espero ser vivo pronto. Y ya no hay nada más que decir, lo has dicho todo, así que se acabó. Gracias.